Somos tu voz. Nosotros hoy queremos rechazar este tipo de actitudes que atentan contra la democracia. Actitudes que van en contra de los venezolanos. No solo hoy es María Corina. Hemos visto como muchísimas más inhabilitaciones se han dado en el pasado. Toda nuestra solidaridad. Sabemos que quizás pueden venir muchas más. Pero a pesar de todas esas situaciones, hay que continuar esta lucha por Venezuela. A cada uno de los venezolanos no desmayemos. Ante la adversidad, firmeza y tenemos el compromiso de que con la ayuda de Dios y este noble pueblo vamos a ponerle fin a esta crisis porque vamos a devolver la reinstitucionalización de cada uno de los poderes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.